La charla de hoy se basa principalmente en el ácido fólico, el consumo de ácido fólico que fue pedido por la colega nuestra acá de la municipalidad. Pero también vamos a hacer hincapié en el parto humanizado y respetado, ya que estamos en la semana de ella. 14 al 20 es la semana mundial del parto humanizado y respetado, que en este momento se está llevando a cabo en nuestra ciudad, en el hospital de nuestra ciudad. También hablaremos de lactancia materna, la importancia de esta, porque se ha perdido un montón por los consumos de la leche maternizada, que en un tiempo era solamente recetado por el pediatra, pero ahora como que las mamás ya menos paciencia, trabajo, ya se dan la libertad de comprar ellas mismas y se pierde esa vida que es la lactancia materna, no saben la importancia. La salud que le da al niño, ¿no? Exactamente, no tienen idea que le están negando todo lo que son los anticuerpos, vitaminas, minerales que solamente ella puede darle, que es la leche humana. No se va a comparar con la leche, obviamente, de la vaca. Obviamente que hay casos que sí es para darle la leche maternizada, pero son muy pocos. Hoy en día, por lo menos en el hospital, día a día vamos luchando contra eso. Vamos a tener profesionales aquí. Sí, son tres licenciadas de obstetricia que trabajan en el hospital, que somos las que hacemos los partos, llevamos a cabo el trabajo de parto, hacemos consultorio y, bueno, siempre estamos llevando charlas acerca de esto, conjuntamente con el PIN, Preparación Integral para la Maternidad. Bueno, una clase de ellas es solamente de lactancia materna. También del parto, eso también quería invitar a toda la comunidad, porque ya que son muy pocas las que saben. Para las mamás que tienen dudas, que son primerizas, sería muy bueno que se acerquen. A partir de los ocho meses, ahí les sacamos todas las dudas. Puede ir con su pareja, con su mamá, con su hermano. Hablamos de los signos de alarma, control de embarazo, alimentación, actividades. Hacemos ejercicios de respiración, elongación. ¿Qué le va a pasar durante el parto, trabajo de parto? Y hablamos sobre esos derechos que tiene en la ley del parto humanizado respetado. Más allá de esta charla, que seguramente se va a extender nuevamente en el año, o se va a hacer otra jornada, decirle el horario a las mamás que estén interesadas para que puedan ubicar a ustedes. Todos los miércoles 9 de la mañana hacemos las charlas, las clases. Es un taller muy íntimo, pueden acercarse. Tenemos una psicóloga, tenemos participación de pediatras. Cada una da su clase, porque también en lo emocional, también hay muchas mamás que necesitan también, y entonces tenemos un espacio. Si hay alguien que necesita algún espacio más íntimo, ya le damos un turnito con la psicóloga, que es Luciana Salvador, que trabaja en conjunto con nosotros, para que ella pueda tratarla. Porque también está la depresión embarazo y depresión postparto. ¿Todo esto en el hospital? Todo esto en el hospital, sí.